No quiero estar sola. Llamad a Don Beltrán. Disfrutad de vuestros animales. Parece que os plaza más que yo. La reina está embarazada. Vamos a tener un hijo. El futuro de Castellano llamo mi vientre. Y nada. Vamos a interconerse ante nuestro hijo de Caprón. Mi hija, la princesa Juana, crece sana y feliz. Soy la madre de vuestra hija. No voy a permitir que le den de sus derechos. Muchas gracias por ahí. Estaba orgullosa de cómo descendisteis a nuestra hija. No sabréis estando, no tengáis dudas. Se ve capaz de asesinarme. Retiraos, os lo juego. La vida de mi hija y de mi esposa corren del miedo. Ya no. No creo que vuestro hermano traiga su ejército por acá. Que le daremos a también. A Isabel. Me casaré con quien yo quiera. Vos ganad la guerra. Y no tendremos que liar los detalleros. Sí, sí, sí. Confiad en mí. Pronto estará todo solucionado. Dice que separéis a mi hija de su madre. ¿Cómo? ¿Estáis embarazada? Mi esposa embarazada. No te parece ser cuidado dirigida por vos si resulta que el hijo de vuestro propio sobrino. ¡Apartadme de mi camino! Enrique, por favor, escuchadme. Por favor, Enrique, por favor. Por favor, Enrique. Gracias por dejarme volver a la puerta, esposa. No quiero oíros llamarme así. Este es en nuestras manos el futuro de nuestra hija. Y si por ella tenemos que tragarnos la vergüenza y la infamia... Así lo haremos, porque Juana es nuestra hija. Pero nosotros nunca volveremos a ser una familia. Sois hija de Reyes. Serías reina. Ya hay fecha para la boda de Juana. ¿Dónde vais? ¿Dónde me necesita? No, 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 no. Podría hacer tantas cosas que os asustaría. Y ahora marchaos. Tengo asuntos importantes que despachar.